y qué tal como estáis a ver y toda esta opción se me va a empañar que aquí esta parte de aquí arriba sí que le veo yo que hay que meterse un poquito más esta parte la vamos a refinar un poquito y esto nos vamos a meter un poquito más por aquí y ya está de momento vamos a empezar a hacer esta parte a ver cómo va quedando y luego ya vamos por la parte de aquí abajo vale pues nada me voy a poner y ya está vamos allá pongo toma detalles vamos al trabajo siempre siempre es una situación para que no se desgaste no es como yo tengo todos los brazos ya sí y luego lo retocamos con o la otra y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A ver si va a quemar la máquina, ¿tú? ¡Joder! Y yo que decía que me estaba metiendo mucho Joder, no, no, no ¿Qué tal? Está muy chulo Al momento la dejamos así ¿Vale? Ya la hemos hecho, ¿sabes? Para que no vaya liso, ¿sabes? Sí, un poco de movimiento Ahí ya, es bien Hemos rebajado todo esto Vale Vale, y ahora es la parte de abajo Vale Ya Vamos a darle a la parte de abajo No Espera 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 ¡Gracias! 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 Este por ahí se ve a contraluz ¡Ah, ya! Y ya está. Y ya está. Esto se estaba todo podrido tío, el día que lo... Por dentro de la madre, estaba podrido. Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Es que se va, eh! ¡Es fácil! ¡Suscríbete! 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 Les heces el pillo ¡Venga, está bien! Vale, venga, dale A ver A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Vamos a darle un poquito con esto para rebajar esto aquí y ya está Y como primer trabajo Ya dejamos tranquilo un par de años Esto, a ver, resumido es unirlo, ¿sabes? Porque a ver, al ser tan liso le damos... Eso lo que le haces darle... Si te animas a unirlo, húnelo Húnelo, claro Ya, sí, ya ¡Ya! ¡Pum! 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 Bueno amigos pues así ha quedado después del trabajo de madera muerta de David y la verdad que ha quedado bastante, bastante más chulo de lo que estaba así que bueno ahora a esperar unos cuantos días que seque bien la madera 15-20 días dice David y luego le daremos con líquido de gin para curar la madera y que no se pudre y ya está así que nada hasta aquí el trabajo del taller de hoy espero que os haya gustado pongo algunas tomas un poco de talle ya me pondréis en los comentarios que os parece si ha ganado que seguro que sí y nada vamos a ver si comenzamos con el taller propiamente dicho like si os ha gustado suscribíos al canal si no estáis suscritos suscribíos al canal de David Bonsai Ideas seguidme en las redes sociales facebook, instagram y tiktok en las de David también en facebook e instagram y nada mucho apoyo a todos los canales pequeños y a seguir con más trabajitos así os invitamos a que vengáis a los talleres de Bonsai Ideas cuando buenamente podáis y poquito más un abrazo para todos amigos y nos vemos en el próximo vídeo adiós